Bienvenidos al mundo de la creación de jabones artesanales. Aquí te dejo los ingredientes y el paso a paso de esta receta para que puedas comenzar a fabricar tus jabones artesanales y fácilmente hacer dinero desde casa. Jabón artesanal de coco Esta receta de jabón de coco casera es de mis favoritas porque no lleva soda caústica y es 100% natural. Además está acompañada de aceite de oliva, el cual hidrata tu piel como nadie. Si crees que la soda caústica es muy agresiva, entonces este jabón puede ser tu mejor opción. Ingredientes necesarios 250 gramos de saponaria en polvo u hojas, planta que genera mucha espuma 100 gramos de aceite de coco 450 gramos de aceite de oliva 1 litro y medio de agua Trozos de coco natural Para la preparación Caliente el agua. Cuando empiece a hervir, retira del fuego inmediatamente. Agrega la saponaria y tápala. Deja reposar de 30 a 60 minutos. Pasado el tiempo, cuela el agua evitando que queden restos de saponaria. Agrega al agua el aceite de oliva y el aceite de coco ya derretido. Disuelve los aceites y mueve hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte la mezcla en un molde y agrega los trozos de coco natural o hierbas aromáticas. Cubre el molde con papel film y un trapo. Conserve en refrigeración hasta que la mezcla se endurezca y puedas desmoldar. Déjalo reposar algunas semanas para obtener un mejor resultado. Puedes agregar colorante vegetal para darle más vida a tus jabones y utilizar vainilla para hacer una combinación de aromas dulces y relajantes. Esta receta de jabón de coco casero es muy fácil de hacer y el resultado es maravilloso. ¿Estás preparada para intentarlo? Como puedes ver, una de las grandes ventajas de emprender montando un negocio de jabones artesanales es que con una pequeña inversión es posible tener un muy buen retorno de ganancias. Si sueñas con convertir tu pasión por la elaboración de jabones en un negocio rentable, nuestro programa online Jabones Artesanales para Emprender es perfecto para ti. Aprenderás todo lo que necesitas saber sobre cómo hacer jabones artesanales de alta calidad y comercializarlos de manera efectiva porque allí descubrirás no sólo cómo hacer jabones artesanales para vender en línea, sino recetas, tipos de jabones, cómo poner precios, incluso cómo iniciar la venta de tus jabones artesanales o caseros a través de una tienda en línea o en redes sociales. Lo mejor es que no necesitas ningún tipo de experiencia previa para comenzar y lograrás desde la primera clase elaborar tu primer jabón artesanal. En el enlace de la descripción del vídeo te dejo todas las instrucciones para que accedas hoy mismo con un descuento especial a nuestro entrenamiento en línea donde aprenderás desde cero cómo puedes llevar a cabo este negocio y generar ingresos desde tu casa. Espero que esta información sea útil para despejar todas tus dudas con respecto a este emprendimiento tendencia eco-friendly que son los jabones artesanales para vender. Si tienes alguna otra consulta escríbeme un comentario y no te olvides de dejarme un like y suscribirte a nuestro canal porque seguiremos publicando novedades de los mejores y más rentables emprendimientos.